Adolfo mi compadre se marchó con un presentimiento A su hijo y a su esposa dijo adiós Volando en su avioneta, los marcos se buscaba descubrió Y aunque le abrieran fuego, buscó la vida en fuego Frente de la muestra ya su avioneta servizó Agente de los vuelos, también les hizo gente con valor Así estaba cumpliendo su compromiso con nuestra nación Seguí el tiroteo, las balas buscaban su corazón Adolfo era muy hombre, sabía que su nombre Escrite esa bala en la bala que lo atravesó Adiós compadre y ojalá que Dios te guarde La patria premiará su sacrificio Y aquí siguiendo ya los pasos de su padre Cumpliendo su deber es a tu hijo Aunque lloró a su padre Su enorme sacrificio comprendió Y le dijo a su hijo y le dijo a su madre Y dijo aunque mi papá quiero ser yo Y acabó con las drogas Y la juventud podrá vivir mejor Salvos más mexicanos Unidos como hermanos Sobre si cumpliremos no habrá más marco de error Adiós compadre y ojalá que Dios te guarde La patria premiará su sacrificio Y aquí siguiendo ya los pasos de su madre Cumpliendo su deber es a tu hijo